hola amigos de una mirada al más allá te saluda tu amigo el chamán paulino martínez y te invito a suscribirte a nuestro canal una mirada más allá y a darle click a la campanita hoy voy a hablar acerca de las larvas y los parásitos astrales pero que es un parásito un parásito es un ser que vive o se alimenta de otro ser esto quiere decir en la naturaleza existen muchos animales que se alimentan de los árboles por ejemplo o que se alimentan de las plantas y hay algunos parásitos que se alimentan de los animales que se alimentan de los árboles y las plantas esto quiere decir qué es entonces un parásito astral bueno un parásito o una larva astral entonces amigos es una energía una energía que se alimenta de nosotros y de qué se alimenta y de qué parte de nosotros se alimenta se alimenta principalmente de las emociones de los traumas de las emociones negativas y quiero contarte una historia acerca de qué son estos estas larvas y estos parásitos astrales fíjate que muchas personas se confunden ya que no son especialistas paranormales entre un ente una entidad esto quiere decir una energía que está con nosotros y una larva o un parásito astral una energía que se alimenta de nosotros hay una diferencia entre algo que se está alimentando de nuestras emociones negativas de nuestros traumas de nuestras fobias de nuestros miedos hay una gran diferencia y un fantasma y una un demonio o una persona que está alguna entidad alguna energía que está en nosotros de manera natural en la naturaleza te lo decía ya cuando caminamos por el bosque cuando salgo algún lugar de repente puedo puedo estar conmigo con algún parásito no sea alguna garrapata algún piojo algún animal parasitario se me puede pegar pero cómo sucede esto cómo pasa esto con las personas en lo paranormal ok se dice mucho acerca de visitar de no visitar panteones o lugares en donde hayan muerto personas porque ahí se puede encontrar esa energía a modo de un cascarón energético a modo de un cordón energético a modo de algún cascarón astral cuando la persona muere tenemos un huevo astral un huevo áurico cuando la persona muere deja eso ese cascarón ok entonces ese cascarón es el llamado espíritu o el llamado fantasma de la persona y hay personas que me dicen que no pueden salir adelante por más que esfuerzos que hacen en su vida no pueden salir adelante las cosas no le salen bien padecen insomnios pero lo más importante traen dolores físicos dolores físicos en las cavidades del cuerpo quiere decir les duele esta parte de aquí la asiazica duele la espalda duele las cosquillas le sienten como si vinieran cargando una mochila las personas caminan de esta forma no son personas que están caminando derechas sino todo el tiempo están caminando de esta manera entonces cuando nosotros observamos esto hacemos un estudio de la persona y hacemos una investigación muchas veces estos parásitos astrales estas larvas pues vienen de personas que anduvieron en las drogas en las adicciones y generalmente estas personas no van a lugares muy muy buenos no van a lugares pues los tables las casas donde venden droga y esos lugares son lugares de bajos astrales de lugares de bajos astrales donde hay cucarachas donde hay parásitos donde hay demonios y donde hay larvas y parásitos astrales esos abrojos o esas bajas energías que encuentras cuando acudes a una cantina a un lugar de vicio a un lugar donde venden drogas a ese tipo de lugares donde el ambiente está pues muy pesado y muy oscuro se quedan contigo se quedan contigo y comienzan a tomar tu energía ¿qué energía? pues tu energía vital las personas comienzan a sentirse cansados no rinden lo mismo las personas no se sienten felices las personas están inquietas todo el tiempo las personas les pasan cosas paranormales que no tienen explicación y esto tiene que ver con este hecho ¿qué quiere decir? que con esa vida que te bastes de a veces de adicciones de vicios de esas malas compañías puedes traerlas y tenerlas y no saber qué hacer con ellas pero aquí te vamos a decir una manera y algunas fórmulas para eliminar estas parásitos y estas larvas astrales no siempre son digamos por cuestión de algún descuido tuyo muchas veces fuiste atacado o fuiste abusado físicamente o sexualmente por otra persona esa persona te dejó vulnerable te dejó en un mal estado y ahí también llegan estos parásitos y se quedan contigo en psicología y psicoterapia los conocemos con otros nombres los conocemos tal vez como traumas los conocemos como insight los conocemos como energías pero tú las estás viviendo y tú las estás sintiendo como algo que te está quitando tu vitalidad y se alimenta de ti ese es de ahí donde viene el término paranormal de larvas o parásitos astrales en psicología pudiéramos decir que es una energía que se quedó estancada en tu subconsciente y esa energía se tiene que liberar esa energía puede ser también de algún antepasado puede venir de algún abuelo puede venir del sistema familiar o puede venir de una vida pasada hay muchas cosas que pueden estarte en este momento perjudicando pero qué cosas tenemos que hacer para limpiarnos limpiarnos limpiar nuestro 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 entorno nuestro aura de estas larvas o parásitos astrales en primer lugar darnos cuenta que los tenemos y después vamos a limpiarnos con algunos consejos que te voy a dar a continuación quiero definir con claridad cuáles son las características que las personas llegan a presentar cuando tienen algún parásito de los que he venido hablando o una larva astral mira son personas que tienen muchos antojos por cosas dulces comen azúcar en exceso a estos parásitos les gusta mucho el azúcar entonces la persona comienza a consumir azúcar y dulces en exceso alcohol empiezan a tomar mucho alcohol bebidas fuertes se embriagan constantemente todo el tiempo quieren estar borrachos alcohol comida en exceso adicciones algún tipo de drogas más drogas duras como el cristal y ese tipo de drogas se me consta por pacientes que ha atendido que el cristal es una desde la primera vez atrae estos parásitos y estas larvas astrales y las personas que consumen esta droga no solamente tienen esos efectos sino que también se les abre una visión un portal y me han reportado que comienzan a ver demonios y comienzan a ver cosas del inframundo eso es por la droga por el efecto de la droga entonces antojos excesivamente de carne carne rojas o comidas muy condimentadas ok también las personas me dicen que la comida se les echa a perder muy rápido se les agria la comida también se les le salen gusanos en la comida los insectos los siguen para todos lados las moscas los persiguen a todos lados y las personas presentan un dolor en la cabeza en la columna en la espalda en los genitales en la cadera en cualquier lugar del cuerpo donde haya una cavidad ahí se pueden esconder y ahí puede haber un dolor inexplicable de lo que le pasa a la persona esas son algunas de las características obviamente la mayor parte del tiempo están deprimidos tienen mucho sueño mucho cansancio tienen una depresión fuerte sueño cansancio y también no tienen ganas de hacer nada se les va la alegría de vivir esas son las características a continuación algunas sugerencias para poder acabar con estas parásitos astrales la primera vez que trabaje con un amigo con alguna persona con un cliente que tenía esto fue de la siguiente manera él tenía muchísima ansiedad esta persona que vamos voy a obviar su nombre por razones de privacidad esta persona tenía mucha ansiedad y fuimos y trabajamos con la ansiedad hacemos una constelación familiar y cuando abro la constelación familiar él recuerda que su papá había abusado sexualmente de él y de su hermano y eso fue un shock muy fuerte para esa persona cuando él recuerda eso su ansiedad desaparece digamos comienza a disminuir pero me reporta ahora que se levantaba entonces ahí es donde le dije ok tu ansiedad y el origen de la enfermedad ya lo detectamos ahora hay que trabajar con los parásitos astrales porque cuando un niño que es muy pequeño tiene un abuso de una persona como de este tipo pues lo que queda en su cuerpo viedos, fobias, traumas son estos parásitos astrales estas situaciones con las que hay que trabajar psicológicamente como psicoterapeuta hay muchas cosas que puedo hacer contigo para ayudarte primero a aliviar esta ese trauma y una vez que se ha quitado ese trauma una vez que se ha quitado esa fobia una vez que se ha trabajado con ese miedo entonces si lo que sigue es que por ejemplo en el caso de él le sugerí poner una barra de azufre debajo de su almohada y una cabeza de ajo otra de las cosas que yo sugiero a las personas que pasan por esto obviamente es tomar un tratamiento de la sinergia herbal salam balam esta sinergia herbal que elaboramos a base de plantas y las personas la toman durante dos meses un mes y terminan con esto otra situación que usted puede hacer es y se lo digo siempre limpiar la casa con incienso con copal y darle dar estas limpias también trabajar con cuencos tibetanos con altas frecuencias no soportan las altas frecuencias estas entidades estos parásitos entonces altas frecuencias cuencos tibetanos podemos utilizar un mantra que voy a poner a continuación en la pantalla y vamos a repetir ese mantra y vamos a ponerles un link para que ustedes puedan trabajar con ese mantra que es un mantra muy importante estos mantras vienen de la india algunos vienen del tibet y de los mantras que los que puedo sugerir son los mantras de kali kali es la vida y la destrucción y kali nos ayuda a destruir todo este tipo de situaciones tener cuidado cuando trabajes con este tipo de situaciones y de mantras y otra de las cosas también que puedes utilizar es bañarte con plantas con hierbas de plantas algunas plantas de las que sugiero para las cuales puedes hacer esta limpia está el pirul, está el romero, está la albahaca, está la ruda como plantas o hierbas amargas que te pueden utilizar puedes utilizar para hacerte una limpia de todas estas circunstancias y la meditación y sobre todo tu concentración y tu enfoque en sanarte a ti mismo, sanar tu vida y sanar todas las personas que están a tu alrededor qué piedras puedes utilizar yo recomiendo la piedra hematita como una gran auxiliar para acabar con este tipo de parásitos y en especial yo utilizo el ojo de tigre el ojo de tigre también me ayuda para protegerme de todo este tipo de situaciones yo soy tu amigo el chamán Paulino Martínez y recuerda que yo lo que quiero es sanarte de corazón y continuamos aquí en una mirada al más allá yo soy tu mundo yo soy tu amigo l Amén.